No se están marcando en el mapa ellos y están disparando, ¿eh? Sí, sí, se va al coche. No me dieron los míos ya. Vayan, vayan. Ya va, ya va, ya va. No más humo. Hay uno ahí. Por atrás, por atrás. La casa de la esquina, la casa de la esquina. Me mató, me mató a la esquina. Sube, sube, sube. Se tiró para aquel lado. Te vas a matar el de la calle. Me mató, me mató. Me mató, me mató. Ahí está, ya tengo la ley. Se vio conmigo, no, se vio conmigo, no. Me vieron. Me tumbaron, me tumbaron, mátalos, mátalos, mátalos. Quédense afuera, quédense afuera. ¡Mate, mate, mate! ¡Vamos, salte afuera, salte! ¡Coño! ¡Eso era todo, papá! Planta, 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 planta. Cuidado con los hícones. Ya va aquí, ya va aquí. Cubras el de aquí, entonces. Yo cubro el de aquí. Dale. Me tumbaron, me tumbaron, me tumbaron aquí. En el techo. Métase uno a la bomba, métase uno a la bomba. Métase uno al edificio. Tranquilo, estoy en el que yo estoy al frente. Está bien. Ok, duele la gato. Otra, 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 otra. Vuelve por ahí, mani. No dejé que me mate, eh. Vuelve por ahí, me está tirando humo. Tío de nada. Me mató. Me mató ahí, mani. Me mató, me mató ahí, me mató. Diablo, ¿y quién me mató? Yo, porque tú saliste como un maricón. ¡Entren, la van a quitar! ¡Vamos aquí, Cinder, tranquilo! Reviven a Cinder. ¡Vamos! ¡Mierda, pero es que el maricón camina! Me tiene loco caminando ahí arriba. Por eso es que te di tu piña. Está arriba, está arriba, está arriba. Ahí está, ahí lo estoy viendo, lo estoy viendo. Casi muerto, buena, buena, buena. Pasó uno por la derecha, por ahí, nones. Vente, 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 nones, acompáñame. Me tumbaron, me tumbó. Vamos a meternos con humo, señores. Por aquí, nones, acompáñame. En el callejón, en el callejón no es el medio, el de la izquierda. Vente, nones, vente, vente, vente. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Ah, reviven, me arriba, me arriba. Cuidado, cuidado, me está dando, me está dando, me está dando. Muerto uno aquí, muerto uno aquí. Venganse, venganse. ¡Papá, venganse! Bueno, 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 bueno. Coño, vente, nones, pa'lante, un pelo más. Reviveme. Va por el callejón de la bomba, va por el callejón de la bomba. Por adentro, por adentro. Buena eso, nones. Pila ahí. Cabo, estás ahí, estás ahí, nones. Vamos, nones, vamos, vamos. Ahí están ahí, el que puede otro bomba, revive, el que puede otro bomba, revive. Revivelo, revivelo. Me pasé de malo. Cuidado, cuidado que le ven. Me mataron ahí, me mataron ahí, síntel. Vale, revive, síntel. Entra, 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 erochelo, entre erochelo. ¿Qué me mataron? ¡Gatolin, Gatolin, cuidado! ¡Gatolin, Gatolin, cuidado! ¡Revive con Gatolin! Me mató el maldito admin. No, te mató el admin. No, te mató el admin. Ahí hay otro, ahí hay otro. Cuidado, la granada, cuidado. ¡Vienen por allá! ¡Uh, uh! Tengo uno al frente. Muerto. Viene a uno, viene a uno, viene a uno, viene a uno. ¡Ey, aquí hay uno acostado! ¡Ah, me mató! Me mató ahí, estábamos cuidadoso. Matan de atrás, me matan de atrás. Señores, por ustedes no... ¡Vean acá, loco! ¿En qué posición ustedes están cogiendo, señores? ¡Yo te da la bomba! ¡Oh, esto es afuera, señores! ¡Esto es por afuera! ¡Cubrí de afuera! ¿Estás viendo que todo el mundo está corriendo por un solo lado? Yo estaba cubriendo por afuera, pero me mató un tipo ahí. ¡Vienen a matar por atrás, yo por abajo! ¡Ahí como que están jugando! ¡Ahí como que están jugando! ¡No, loco! ¡Aquí no necesitamos uno! ¿Para qué? ¡Estamos matando y avanzando! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Ay, no se murió! ¡Mate uno aquí en la esquina! ¡Mate uno aquí en la esquina! ¡Ahí dentro de la bomba, sientes! ¡No, no! Se movió, se movió. ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos para cuatro! ¡Dos para cuatro! ¡Me tumbaron de frente! ¡Me tumbaron de frente! ¡Aquí atrás, atrás, atrás! ¡Muerto! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Por el callejón, por el callejón! ¡Coño, por el callejón! ¡Ustedes se acumulan! ¡No, no, no! ¡Mira el callejón! ¡Le van a dar la vuelta! ¡Le están dando la vuelta, ¿no? ¡Exactamente! ¡No, él te va a matar del otro lado! ¡Está bien, está bien ahí! ¡Tú estás bien ahí! ¡Por ahí, Sinter! ¡Ya, por lo menos lo he dicho! ¡Por atrás, por atrás! ¡No den por atrás! ¡Pues por atrás del callejón! ¡Muerto! 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 ¡Vamos contigo, Sinter! ¡Sálgase! 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 Eso es lo que yo te iba a decir Papá, es que no relaja el gatolín Metiendo mano No ruche tanto Y cuidado que te pasan con el humo Yo lo rucheo Que coño Yo lo voy a poner en su son Hey man, ayúlícenme Yo lo escuchar Mira, 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 mira Ahí viene, ahí viene Lo marqué, lo viste Le dile, le dile Bueno, bueno, lo viste ahí Buena No jodas, yo sabía que iban a pasar Dale, dale, vayan Se metieron Se metieron Vengan a Lenko Mataron, era M3 que había alentro Venga, no significa nada De fusa, de fusa Papá, no, te tengo cubierto El mejor del mundo Me está llenando Dale 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 Si no va fulano Y te va a mover El ano Dale Que aquí yo le voy a dar Que viene por ahí Eso es pa' que le dé de una vez Están allá, eh Es por ti, es por ti, es por ti Yo también, yo también Mate uno ahí, Gatolín, va a queja Ok, voy a va a queja por aquí Ya va papá, porque yo estoy... Mataron a Nones ¿Quién mató a Nones? Tengo gente aquí en el callejón Mataron a Cinder otra vez Dale, dale, dale Dale, ayuda ya, mani Ya lo maté el de aquí, ayuda ya Vengan, vengan, que están aquí en el callejón Están no revivirse, la boca del callejón está en el portón Pasaron, pasaron Pasaron, Nones, mira para allá de una vez Está dado, está dado, cruzó uno, está dado Están ahí, están ahí, están ahí Pasó, pasó, pasó Diablo, me tumbó Está ahí adentro, está ahí adentro Está ahí adentro Tiene granada, tiene granada Lo maté, maté el de arriba, maté el de arriba Hay otro, hay otro, hay dos en la bomba Están plantando, están plantando Se están reviviendo primero Ay, me están matando Si tú ves más de uno, si me llama papi El llamó, el llamó, el llamó Me mataron de construcción, loco Dale Cinder, dale, dale, no tiremos humo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Me mataron aquí, el loquendo Señores, no hablanse al loquen Que están ahí Mata un poco, mata un poco Ya me tumbaron a mí ahora Ya, ya, ya Cinder, te voy a poner el vigo Yo necesario vigo, yo lo mato todo Vamos, vamos a atacarlo Vamos a quitar los tickets aquí Quédate ya atrás, Lone, quédate por ahí Esto es chuchima para atrás Lone, súbete a la casita que está allá arriba Que tiene dos aire acondicionado arriba Dos miradas ¿De aquel lado? Ajá, es de ese lado que tú estás Pero en la casa esa Que está frente al autobús Que uno se sube Ya Te están tirando humo, me avisa Mate una allá, Gatolín Ok Donets, chequea por ahí que no te pase Hay uno, hay uno adentro de la bomba Adentro de la bomba Ay, la que reina Sí, 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 sí Se fue otro por el medio Otro por el medio Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé del medio Cuidado atrás, Cinder Mira para atrás, Cinder Y tira tu med aquí Pero otro allá arriba Uno piso Uno piso, está dado, está dado, está dado Cinder, matalo Tinder, matalo Tinder, matalo Tinder, matalo Tinder, matalo Tinder, matalo Hay más gente, hay más gente Hay más gente con él Hay otro allá arriba Hay otro allá arriba Para revivir, para revivir Chequea lo, chequea lo Yo creo que no revivió Yo creo que no revivió Dale, Manny, dale pa'lante Dale pa'lante No, ne, chequea ahí otra vez Chequea bien, loco Me lo dijiste muy tarde No, yo lo maté en Tigre Viste gente, que está tirando No, soy yo, que estoy rompiendo las luces Loco, yo lo voy a... Oye, van por allá, por la derecha Por la derecha, por la derecha Lui, por la derecha Lo tengo aquí todavía Me tumbaron, me tumbaron Son dos, me tumbaron Son dos Tómate None, vente pa'lca, None Vente pa'l la bomba, None Vente pa'l la bomba, None Espérate, metiéndome de mi lado también Fueron a revivir al otro Fueron a revivir al otro Deploy, deploy, deploy Salgan, deploy Me metí en la bomba 2 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 Salgan, come, come Cablo, estos Tigres están muy lejos Demasiado Salgan, deploy ¡Cloy! Eso es todo Mate allá Oculta donde yo estaba En el aire acondicionado Pendiente, mani Cuidado, tiene granada Cuidado Mate 2 ahí, Cyndel Dale Cyndel, mate 2 Estoy aquí, estoy aquí Tranquilo, tranquilo Falta gente Vale Salgan, se salgan de ahí ya Están los 3 como área Están los 4 muertos Los 4 muertos Los 4 muertos Los 4 muertos Cyndel, coge aquí de nuevo Ven Cyndel, no te dejes matar Sí, papi Está bien, loco, loco Dale Eso no es cuestión Que me dejes matar, loco Me matan y ya Necesito a los Gunnar, loco Arden los ojos No, no tanto No, no roche tanto No, yo voy a ver La casa de la esquina Que aquí están viniendo Todito Agarralo con los pantalones Abajo Dalo aquí, donde están Esperate Sí, sí Lo vi Sí, sí, tranquilo Tranquilo, tranquilo Dale ahí, dale ahí Wow Tengo gente aquí en Callejón Uno Pasó y se murió Está herido Venga, venga, venga Uno detrás de la bomba Uno detrás de la bomba Me mató Uno detrás Sí, sí, sí No, no, no plantó Ríeme, ríeme Ríeme que ahí puede Ahí puede Ya, ya Están todos muertos No, tú estás atrás de la pared Tú estás atrás de la pared Oh my god Ah, caí Que molleja Caí detrás de la verga Eso Sí, no Vamos, señores Que estoy aquí Lo estoy rechando aquí Le he matado dos ya No jodas, estoy lejos Pasaron por el medio No, 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 no Quédate ahí Sí, no, no, no Quédate ahí Tengo dos aquí Tengo dos aquí Tengo dos aquí ¿Dónde es aquí, papi? ¿Dónde es aquí? Me mataron, me mataron Me dejaste Vengan, vengan Vengan Están en el callejón Están en el callejón Ahí dos Guay, guay, guay El otro, el otro El otro que está reviviendo Buena, no jodas Ya, listo Guay, guay Ríeme, ríeme, ríeme Ya, ya, ya Está limpio Está limpio Nadie me revivió No, no se puede revivirte ya No se puede revivir No importa No importa Un ticket, señores Adelante todos No, papá Tu reloj Espérate Cubra el callejón de la guagua El callejón de la guagua Yo estoy aquí Yo estoy aquí en la guagua No importa Un ticket Pero yo estoy muy lejos Pero estoy muy lejos, papá Yo salgo de deploy y ya Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Yo estaba contigo, Sinde Yo estaba contigo Y por eso que yo me voy adelante Porque yo salgo de deploy Y ellos todavía no han llegado Me pasé de malo ahí Estirado, Me tiralo que... Gracias.